Hola a todos y bienvenidos un día más emociones básicas. Hoy hablaremos de ¿A qué estás esperando? de Megan Maxwell. Megan Maxwell es una prolífica escritora de novela romántica y erótica y aquí no ha sido menos. Estamos ante la continuación de Tampoco pido tanto, una novela que ya leí en su momento y de la cual te dejo aquí la reseña por si quieres ir a verla. La protagonista es Sonia, una persona muy peculiar que vive en Londres y es hija de una venezolana y un español. Cuando su madre se quedó viuda emigró a Inglaterra donde se casó con un adinerado inglés llamado Charles. La vida de Sonia no ha sido del color de rosa. Para empezar se lleva muy mal con su madre que es una persona muy superficial y además pues no ha tenido suerte en el amor puesto que se enamoró perdidamente de un hombre en la isla de Ibiza donde yo vivo y fruto de esta relación se quedó embarazada de su hija a la que le puso el nombre de Ibiza. Pero la pareja no quiso saber nada de ello así que tuvo que convertirse en madre soltera, una madre soltera y coraje. ¿Pero a qué se dedica Sonia? Sonia es una persona independiente que trabaja con unos amigos que tiene drag queens y homosexuales y han montado digamos una especie de pasarela de modelos pero en los que las personas que hacen de modelos no son el típico estereotipo. Por ejemplo ella misma es modelo curvy pero no te cuento más por si te quieres leer la novela. Por supuesto Sonia se va a enamorar pero no de una persona cualquiera. Tengo entendido que Meghan Maxwell se inspiró para crear este personaje en este que veis aquí, un autor de culebrones turcos y que además también se parece mucho al marido de Daenerys en Juego de Tronos. También te lo dejo por aquí. Bueno y como no quiero destriparte la historia ya no te cuento más pero si quieres leer el resumen completo lo tienes en mi blog, te dejo el enlace en la descripción. Ahora pasemos a ver lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado de ¿a qué estás esperando? Una de las cosas que más me ha gustado es que en todo momento hay mucho humor y para hacerte un adelanto te diré que la novela es marifantástica. Aparte del sentido del humor también me ha gustado mucho que es una novela entretenida y con mucho enredo porque no sólo hablan de la historia de amor sino también de los compañeros de trabajo de Sonia, de sus familiares, de los amigos que tienen en común Sonia y Khan. Así que se te hace muy ameno. En cuanto a las escenas de sexo para mí ha ido un poquito más allá que en Tampoco pido tanto. En la primera novela empezaba muy fuerte con una tremenda escena pero luego la cosa se iba rebajando ¿no? Porque el amor entre Daryl y Carol que eran los protagonistas en la primera parte digamos que fue un amor de verdad, un amor muy romántico. Sin embargo aquí hay cada escenita que no veas ¿eh? Aquí sí que digamos que ha ido dosificando las escenas fuertes y digamos que la historia de amor entre Khan y Sonia es paralela a luego esas escenas sexuales bastante subiditas de tono y que también tienen que ver como en la primera parte con el sexo swinger. Y finalmente otra de las cosas que me gusta de Megan Maswell es que utiliza el título en alguna parte estratégica de la novela y es como ¡ay mira! Aquí ya aparece el título ¿no? Y es siempre una frase de alguno de los protagonistas. Entonces estás como esperando a que aparezca esa frase y me ha gustado ese toquecillo. Y que no se me olvide, también me ha gustado mucho que los personajes de la primera parte, Carol y Daryl, aparecen de nuevo en la segunda parte, incluso algún que otro personaje secundario. Y esto lo ha sabido hacer de una manera simpática que no desmerece la historia principal. En definitiva, es una historia ligera, divertida, entrañable y que si te encanta la erótica y el romance, te la recomiendo al 100%. Y eso ha sido todo, espero que te hayan dado ganas de leer y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!